Hola, hola, hola a todos, espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a otra clase de pintura de bienestar universitario de la Universidad Libre de Colombia, a quien les habla Ángela Carvajal, espero que se encuentren muy bien, hace ratito no me conectaban vivo, entonces ya les había comentado en algún video por qué no, porque tengo todavía un problema en la espalda y si es un poco molesto cuando no está tanto tiempo sentado, entonces eso y ténganme paciencia por si me ven moviéndome, por si de todo, porque sí, sí, a veces toca hacer estiramiento, espero que se encuentren muy bien, arregle un poquito mi brillo que tengo como mucho, eso, sí, creo que ya, a ver, ay no, qué demorada, ay, ahora qué verde, espere, ya, ahora sí, quien está por ahí, si funciona el chat, porfa, escríbanme, un saludito a la profe, no le hace daño, voy a esperar unos minuticos a que se conecten y empezamos, listo, vamos a ir esperando a que la gente se vaya a conectar, hoy vamos a hacer esta cebra, muy sencilla, muy fácil, café instantáneo, a ver, espera, listo, amores a ver, ¿dónde es que estoy? Acá, listo, amores abajo en la descripción, voy a revisar bien, que este sí está el formato de asistencia, porfa para que lo llenen, no se les olvide espere, ya me concentro, ya, ahora sí, ahora sí ya les doy la bienvenida, de nuevo, mientras las otras personitas se van conectando, no se les olvide, porfa, las personas que son tanto la comunidad unilibrista, como las personas que son externas, amigos, novios, familiares, o personas que han encontrado de casualidad, este maravilloso canal, abajo, en la caja de la descripción, hay un link donde es para firmar asistencia, ahí también tengo como todas las especificaciones, pero si les da pereza leer, pues se las voy a explicar, este taller es taller formativo, entran, miran en pinte, diviértete en casa con Ángela Carvajal, con su servidora, luego llenan sus documentos, blan, 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 sí, obviamente si no son de ninguna seccional de la Universidad Libre, pues escriben seccional Bogotá, sí, y si hay, creo que hay otras especificaciones, si son externos, familiares, o de la comunidad unilibrista, estudiantes, egresados, administrativos, docentes, y el resto sí son todas las, las que, los datos, creo que, creo, creo que sí está el formato asistencia. Otra cosa, que les iba a decir, que no me acuerdo, nada, que vamos a seguir alistando, lápiz, hoy vamos a hacer, esta cebra, como hicimos el leopardo, que no pudimos porque se nos cayó el internet y fue toda una tragedia y luego les dejé el video en vivo, en grabado, es muy parecido, sí, el dibujo no es difícil, si se dan cuenta, no es nada, no es difícil, y la aplicación del café, pues menos, sí, es muy, muy, muy facilito. Vamos a hacer dos capas para que se vayan mentalizando y ya, son las 3 y 5, voy a esperar otros dos minuticos, ya, voy a tirar aquí mi piernita, ya, ahí, eso, se me ven así moviéndome un montón, es por eso. Chan, 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 a ver, no sé si está funcionando el chat, a ver, ay, gracias, Alejandra, gracias, hola, profe, hola, Fiore, ¿cómo estás? Sí, lo sospeché que no está funcionando el chat, esperen, yo soluciono esto, mi chat está raro, chat en ventana, ya, ahora sí, hola, Wendy, hola, ay, hola, están todos mis, mis alumnos extranjeros conectados, me encanta verlos por aquí, hace rato, hace rato, no los, no, no echamos rulo por aquí. Ay, Alejandra, muchas gracias, eh, no, genia, me hace falta un montón, eh, pero tengo toda la actitud para enseñarles que eso sí, que eso sí te lo agradezco. Eh, a ver, chat, que no se me vaya a escapar. Listo, amores, entonces, vamos a empezar, son las 3 y 6, eh, recuerden para las personas que llegan tardecidito, no se me angustien, pueden atrasar el video en vivo, ¿sí? Si se conectan como, ¡ay, la profe ya va en las líneas de la cebra! Tranquilos, tranquilos, ustedes solo tienen que atrasar el video y ya, no es nada más, ¿sí? O cuando ya esté cargado en el canal, pues lo ven ya cargado, ¿vale? A ver. Hola, Sol, Eliana, qué bueno que estás por aquí, bienvenida al canal, eh, hay un montón de proyectos, si te das cuenta, vean qué, como unos 4 mesecitos, ve, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Sí, 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 3 mesecitos. Ay, no, allá. Listo, entonces, ya después de, ay, qué bueno, amores, entonces, ya después de tanta chachara la bienvenida, eh, vamos a listar, les voy a, en el leopardo yo también les hice unas diagonales para tener como referencia las linecitas, ¿sí? Para que no se me vayan a perder. Es como un tipo de cuadrícula, ¿vale? Y en este, a ver, que no me quitan fuera. Ay, no te preocupes, Fiore, yo sé que tú eres juiciosa, eh, si el sábado no nos alcanzamos a ver en vivo, yo el sábado les dejo la clase grabada, súper temprano, o sea, 10 de la mañana hora Colombia, y vamos a hacer un elefante, eh, que va en lista, vamos, vamos, ustedes me piden unos, eh, proyectos y yo tengo como una listica ahí que he sacado, ¿no? Y el pez beta fue pedido, el tigre también, el guasón también fue pedido, eh, y por Fiore vamos a hacer una acuarela muy, muy, muy sencilla el sábado, ¿vale? Como les dije, si no nos vemos en vivo, seguro se los dejo la clase grabada. Y ya. Entonces, vamos a listar, eh, papelito, yo tengo una hoja, mi tamaño, siempre es 17 y medio, por 25, ¿sí? Profe, porque ese tamaño, creo que ya les había explicado, les voy a explicar de nuevo aquí, por la gente nueva, como no entiendo ese tamaño, ¿por qué? Resulta que un cuarto, bueno, les voy a explicar, este papel que es acuarela, viene, eh, viene por medios pliegos también, ¿sí? Digamos que acá, está, uy, está muy clarito, este, chan, 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 y ese medio lo dividen y esto es un cuarto, ¿sí? Y yo parto ese cuarto por un octavo, y de ese octavo yo parto eso, que esto, este pedacito es el de 17 y medio por 25 centímetros, ¿sí? Por eso es que tienen, ven siempre ese tamaño, como que, ¿cuál es la explicación de que la profe tenga siempre ese tamaño? Es por eso. Entonces, luego de esta explicación, vamos a listar, regla, ay, recuerden, un lápiz que marque súper suave ustedes, yo voy a marcar algo acá en este súper fuertecito, ya saben, igual yo ya tengo este hecho, pero acá yo les marco lo que necesitan que les marque súper fuerte, ¿sí? Entonces, voy a coger esta hojita, voy a echar aquí a nuestra cebrita pechichona, a este lado, y esta regla, ¿sí? La voy a utilizar de esta esquina a esta esquina, la voy a atravesar, ¿sí? Esto es una diagonal, chun, de aquí a acá, ¿sí? Y de aquí a acá voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Así, chun, chun. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a, esto me sirve para generar el centro. Entonces, con el ángulo sobre 90, porque ojo, yo puedo decir, ay, el centro me puede quedar así y me queda torcida la línea, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es para la bien acá, ran, 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 y marco acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, los espero mientras lo hacen, ¿vale? Y yo sé, hace rato, como no nos veíamos, sé que es más difícil que se conecten como, ay, la profe seguro deja una clase grabada y preciso y nos conectamos. Yo sé que esto lo ven juiciositos después, entonces... Igual, no se les olvide. Que sí, profe, que ya entendimos que qué intensidad es la suya. Lo siento. Así soy yo. Es para que firman la sustancia que está bajo. Por favor. Y ya, no los molesto más. Listo. Ahora sigo. En este, aquí me queda más fácil ubicarlos, porque si se dan cuenta, yo no tengo toda la cebra completa, ¿sí? Es una partecita y la cebra está mirando también un tricito tres cuartos, porque alcanzamos a ver esta partecita, ¿sí? Tricitos tres cuartos, pero bien, bien, bien giradita, casi perfil. Entonces, vamos a ubicar primero la cabecita, ¿sí? Tricitos tres cuartos, entonces, voy a hacer primero el círculo, y ya les digo este círculo donde... Perdón. Yo sé que hacer círculos no es fácil. Entonces, esta diagonal, para que me sirve, para que ustedes se ayuden a ubicar, ¿sí? Esta, este circulito que comprende. Si se dan cuenta, de toda esta fase, comprende la mayoría de esta parte, ¿sí? Muy poco de esto, menos de este, y un poquito más de acá, ¿sí? Entonces, yo me voy a centrar, ¿qué podemos hacer acá? Tengo mis diagonales, pum, 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 y lo que puedo hacer es hacer... Ay, hola, mi paisa, ¿cómo estás? Espero que Medellín esté haciendo calorcito, aquí está lloviendo mucho. Entonces, van a marcar, van marcando acá, marcando acá, ¿sí? Como más o menos en las líneas donde da el circulito, y luego sí lo juntan, ¿sí? Chun, 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 chun. Les voy a hacer la carita y los espero, ¿vale? ¿Qué es? Una línea de aquí, ojo, es en esta horizontal, bajo. Chun, 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 chun. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ojo, que esta trompita no les vaya a quedar rarita, ¿sí? Porque yo sé que si en la geometrización va a parecer como si fuera un burrito, ¿no? Entonces, tranquilos, no se van a preocupar. Hemos hecho geometrizaciones que parece otro animal y al final ya coge su forma, la forma que es. Entonces, de esta línea, ojo, miren lo que estoy. Si esta línea fuera recta, recta, ¿hasta dónde iría? Hasta dónde iría, ¿sí? Y lo que comprende este círculo. Y ahora, voy a hacer uno. Desde aquí, que baja. Pero, miren hasta dónde va. ¿Sí? Esta linecita suave es más una línea de... ¡Ay, tan linda! Listo. Ahora. Sigo esta... Esta va en caída, ¿cierto? Ahora va a hacer otra diagonal, pero va más hacia arriba. Es decir, esta acá. ¡Chul! ¿Sí? Estamos haciendo la carita. Y baja esto un poco. ¡Chul! Baja acá. Y trompita. Aquí, aquí sí los voy a esperar. Estamos haciendo la carita. Y también los voy a esperar. Se trata de un bebé, un sal, que se abre el camino hacia la vida, cruzando las estaciones, que se trata de un bebé, un sal, que se abre el camino hacia la vida, cruzando las estaciones, que se trata de un bebé, un sal, que se abre el camino hacia la vida, cruzando las estaciones, y por aquí espero, espero esa cebrita. Listo, amores. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Ya que no... Listo. Los que están conectados, si van al ritmo mío o lo atrasan, igual me avisan. Si tienen dudas, porfa, porfa, me escriben. Y si voy muy rápido, también, como profe, bájale, bájale, y ahí yo los espero, ¿no? Si necesitan que les haga otra vez una explicación, borro y con gusto lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Entonces. Estas líneas recuerden que ustedes las están haciendo súper claritas, ¿sí? De hecho, yo tengo un lápiz acá que marca, con razón, que marca súper fuerte, un 2B, pero ustedes deben tener un 2H, ¿sí? El más subecito. Ahora. Sigo con esto. Pan, pan, pan. Chan, chan, chan. Voy a hacer... Aquí viene una partecita de la cebrita, que viene acá. Y de esta línea acá, con un triangulito, ¿sí? Voy a hacer las orejitas. Bien. Línea aquí, como formita de triangulito, pero no tan en punta. Viene acá, ron, 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 chun, y se mete acá. ¿Mmm? Ahí. Ahora, vamos con la otra orejita. Aquí viene un mechoncito que vamos a hacer esto. No vamos a hacerlo tan específico, sino esto. Lo vamos a hacer solo linecita. Así, chun, chun, hasta acá, y viene hasta acá, ¿sí? A ver, lo marco mejor. Profe, márcalo más, sí. Acá voy a hacer como pelito, ¿sí? En esta formita. Y ahora viene la orejita, que también viene muy parecida. Viene líneas, triangulito, chun, y baja acá. ¿Sí? La misma distancia, tener en cuenta la misma distancia de las orejitas. Esta orejita hasta donde iría, según el círculo que tengo inicial, ¿sí? Digamos, esta puntita viene hasta acá, digamos, esta línea de referencia. Cuando hacemos geometrización, tengan muy en cuenta, muy en cuenta, de las otras líneas que ya tienen hechas, ¿sí? Como decir, mmm, ese círculo no me está quedando bien, ¿sí? Porque de pronto las orejas no me dan bien y resulta que desde la base donde empecé no es la correcta. Entonces, eso hace que todo el resto, pues, no me quede bien, ¿sí? Esto va para este proyecto y para el resto que le hemos hecho, tanto la propia pintura como el propio dibujo, ¿vale? Desde la base, si empezamos regulinchis, regulinchis terminamos, ¿vale? Pero si empezamos bien, traten de que la base sea perfecta, ¿sí? Y no porque si hay geometrización, garabaticos dicen, ah, esto ya con el dibujo, ya lo soluciono. No, es como la basecita, ¿sí? Es como ustedes construyen la casa, si no construyen bien las columnas, esa casa se les va para el piso, ¿vale? Entonces, continúo, ¿sí? O mira de cuánto estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, gracias por quedarse, están juiciositos. Ay, hola, mi profe Rosalvita, gracias, pues, por ratos. Tengo días de días, hay días que me da más duro, hay otros días que me da menos duro y así. Así han dado y es una mamera ese dolor. Para los que no saben es que se me inflamó el nervio siático y el nervio está en la espaldita, ¿sí? Está la nalga y la pierna, ¿no? Entonces, la espalda baja, duele toda la nalga, como la mitad de la nalga y la pierna izquierda que tengo, que es como este lado que... Y cuando me siento, duele un montón. Entonces, por eso, por eso les hago otra vez la explicación de por qué no nos hemos podido ver en vivo. Porque clases grabadas me queda más fácil, digamos, hacer esto. Y mientras les estoy hablando, pues, me paro, hago un poquito de estiramiento, vuelvo y retomo. Y es por eso, por eso. No es porque no los quiera ver, porque me hace mucha falta. Me alegra que estén por aquí. Yo entiendo, entiendo que tienen un montón. Y más ahorita que estamos en la nueva normalidad, sé que se presentan más cosas, ¿no? Y sobre todo cuidarse más. No sé, para los de otros países, pero acá en Colombia, hasta ayer, ya mucha gente podía salir. Y, pero, pues, obviamente cuidándonos y a la gente se le ha olvidado que el virus está y salieron como locos. Entonces, hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho porque igual, pues, nunca se sabe que llegue a la casa de uno y perjudique a la familia, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho a la familia. Ya. Ahora sí, no los interrumpo más. Voy a seguir, ¿sí? Y listo. Esta sería cabecita, ran, ran, ran. Ahora, cuerpecito, esta parte, ¿sí? Voy a hacer una linecita pequeña que sale acá. Se junta con esta. Y baja. ¡Chu! Y coge una pequeña curva pequeñita que se abre acá y cierra en él. ¿Sí? Como una pequeña, una curvita chiquitita, chiquitita. Entonces, ¿qué comprende? Miren. En esta parte se mete, ¿sí? En esta, en esta linecita sale un poquito y acá vuelve y se mete. ¿Sí? Listo. Ya. Chan, 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 chan. ¿Sí? Ahí. Ahora, voy a correr un poquito este para que nos vayamos ubicando con este, para que digan, profe, ya te entiendo qué es lo que quieres decir. ¿Sí? Ahí. Ahí. Cu, cu, cu. Ahí. Ahí porque si no, no me cabe el dibujo real. ¿Listo? Ahora, ven esta partecita. Sí. Ahí, perdón. Esta parte. Chun. Entonces, la vamos a hacer desde aquí, está esta horizontal y muy abajito de esta horizontal voy a marcar el cuerpito. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar solo, solo las líneas de acá afuera. Esta no la necesito. Esta tampoco. Y esta menos. Voy a dejar las otras porque quiero que se ubiquen en las franjitas de la, en las franjas de la cebra, ¿sí? Ahí. Pongo uno, pongo uno. Voy a esperarlos un segundito mientras se terminan de ubicar esa parte y ya seguimos. Para que revisen, revisen, revisen bien. No sé, de pronto, ya lo expliqué, pero también voy a hacer reiterativa en eso. Sí, la diagonal también, que les puede pasar. Y por pena no me preguntan por el chat. Puede pasar que, antes de, ya les dejo acá el dibujito, acá. Es que esta medida, ¿sí? De diecisiete y medio por veinticinco, cuando yo les hago la diagonal, ¿sí? Tiene unas medidas ya específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, profe, tan exagerada. Yo tengo una hoja que mide veinte centímetros por treinta, ¿sí? Entonces, digamos, ay, perdón, acá. Lo voy a hacer acá. Veinte por treinta, ¿sí? Resulta que la diagonal es más ancha. Chon, 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 ¿sí? El centro va a ser el mismo, pero las diagonales sí van a ser más anchas. Cuando eso pasa, ¿sí? Cuando nuestra hoja no tiene como las medidas que les estoy dando, cuando hacemos diagonales y no cuadrícula, es que, digamos, el círculo de acá, esto les puede dar diferente, estos tamaños diferentes porque esta, esta X se abre, ¿sí? O se adelgaza, dependiendo del tamaño, dependiendo los bordes, ¿sí? Las esquinas. Y eso depende del tamaño. ¿Ya? Sí, profe, ya entendí. Bueno, por si las moscas, por si las moscas. Si repito, nunca se les va a olvidar. Nunca. Acá se están burlando de mí, que sí, soy muy fastidiosa. Lo sé y lo acepto. No, no se los voy a criticar. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a hacer los ojitos, ¿sí? Si se dan cuenta, en este lado solo se ve un pedacito, ¿sí? Del ojito. Y en este, pues, ya alcanza a ver todo el ojito. Entonces, vamos a marcar. Voy a borrar un poquitico esta línea. Acá lo tengo. Listo. Entonces, los ojitos voy a trazar una línea de aquí y otra línea acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vienen esos ojos? Ni muy arriba ni muy abajo, ¿no? Si este círculo, entonces, también está la otra posibilidad que no lo tienen que hacer con esta diagonal, ¿no? Tengan en cuenta eso también. Pero entonces van a tener en cuenta sus figuras geométricas, ¿sí? Que eso hace mucho el profe de dibujo. Les hace la base, ¿sí? Su forma geométrica base y de ahí parte, pero con esa se tienen también referencias. Entonces, si esta es mi base, este círculo, ¿sí? Mi orejita viene acá, entonces sé que no me puedo pasar. Si el círculo, la mitad sería esta. Si ese círculo, casi en la mitad vienen los ojitos, ¿sí? ¿Vamos bien? En la mitad de ese círculo. Listo, chul. Dijimos que acá y dijimos que acá, ¿sí? Ahora, la trompita, bien. Una línea acá. ¿Sí? Perdón. Una línea, ¿se acuerdan de esta caída pequeña de acá? Viene una línea acá. Otra. Que se va un poquito en esta diagonal. Pareciera casi como la continuación de esta, pero se baja un poquito. Y cierro acá. Esta línea es importante porque está ahí, vamos a hacer estas linecitas de la cebra. ¿Vale? Ahora, voy a hacerles una parte y los espero. Voy a hacer, voy a empezar ya los ojitos. Entonces, el ojito, el primero que voy a hacer va a ser este que queda. Esta puntita de la orejita, ¿sí? Se va a ubicar con esto, ¿sí? Y la mitad del círculo. Si tienen la diagonal, o sea, el centro de toda la hojita, se van a dar cuenta que el círculo, que este lo voy a hacer aquí. Y acá solo se ve, a ver, baja acá esta línea, tengo este círculo completo. Y aquí voy a dividirla un pedacito. Y se junta con este. ¿Sí? Borro esta partecita. Y acá... A ver, viene esta, la, 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 sí. Viene una pequeña inclinación. Chum. Inclinación acá. Y en esta parte del ojito. Y en esta parte del ojito, hago la pestañita. Una pequeña curvita. Voy a ponerlo negrito para que ustedes alcancen a ver de dónde viene la... Y reservita de luz, que siempre dejamos reserva de luz, ¿sí? Listo. Ahora sigo con el ojito grande. Borro acá. Y viene... Primero. Esta parte, ovaladita. ¿Qué es esta? Chum, 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 esta, ¿sí? Run, acá. Run, 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 run. Y esa voy a hacerle como una... Como la mitad la parto. Y una reservita de luz, que es este punto blanquito de acá. Esto. Bien. Normalmente siempre los ojitos... A ver, este de acá que estoy haciendo es esto. La mitad, pero en curvita. Reserva de luz. Y esto de acá no viene todo circulito, sino casi siempre viene por las cejas o pestañas. Viene siempre dividido. Entonces aquí le vamos a hacer una línea y otra que cierra acá. ¿Sí? El ojito. Que es esta parte. Run, con el sombra, y cierro, ¿sí? No dejando el círculo completico, sino que lo divido. Y ahora de esa, sí saco, como si hiciera otra... óvalo, pero alrededor. ¿Sí? Chum, chum, chum. De negro que va a ir para esto, o sea, el capeo oscuro, perdón. Esto. Y esto de acá afuera. Que se junta con las otras líneas de la cebra, pero lo voy a dejar hasta ahí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hola, Vero, ¿cómo estás? No te preocupes. Eh, no te preocupes. la parte que hemos hecho. La parte que hemos hecho. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 Bueno, mientras tanto yo me paro, estiro. Listo, amores. A ver. Ahora. Voy a borrar esta linecita, esta linecita, ¿por qué estaba? No lo recuerdo. Bueno. Ahora vamos a coger formita, ¿sí? Antes de continuar. Voy a borrar este. Este también. Chon, chon, chon. La orejita, si se dan cuenta, es más curvita. Entonces lo que voy a hacer es ya, esas líneas rígidas que tengo, le voy a dar formita. Esta, ran, ran, ran. Vengo acá. Y entro. Esta manchita la voy a dejar reserva, ¿sí? Es decir, aquí donde tengo la oreja, voy a dejar desde aquí, pequeño, subo. Sí, no, es algo específico. Recuerden que muchas de las manchas que hacemos con café no es una línea específica. No. Si no, esto es lo que nos va a ayudar a dar la forma, ¿sí? A esa orejita. Entonces, viene, entra. Y es para que ustedes tampoco se me vayan a salir, cuando estemos haciendo el café, se me vayan a salir como de margen. Porque si se dan cuenta, a pesar de que el café lo hacemos como tipo acuarela, esto es lo que es el leopardo y lo que es este es más en forma esténcil, ¿sí? Sí, solo ponemos las formas, solo pintamos las partes más negras, más oscuras, porque no tienen más de dos tonos, ¿sí? El tono oscuro y unas tonalidades muy clarititas que hicimos acá de aguas. No tiene más, ¿vale? Este, pues lo voy a marcar, chun, chun, chun. Esto va en café, clarito, pero necesito que ustedes lo vean ahí bien, ¿sí? Lo voy a hacer acá, voy a correr este y enfocarnos en este. Ahora, la de acá. Viene, orejita, desde aquí, chun, 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 curva, curvita. No sé dónde tengo, ya. Me tenía desesperada, este. Normalmente no borro con, borra ordenata por eso, porque uno tiene que estar haciendo esto, ¿ven? Y si el grafito, si el lápiz es muy ya, ya. Listo, si el grafito es muy fuerte, pues al pasar esto, manchan mucho. Mientras esta plastilina, esto es plastilina limpia tipo, borra. A ver, borremos un poquito acá. Y no genera nada, ¿sí? Como el borrador normal. Listo, continuamos. Voy a borrar este circulito de aquí. El circulito de mi caballito. Esto, de mi cebra, perdón. De mi cebra, de mi cebra. ¿Ven? El círculo. Esta línea de los ojitos también la borran. Solo estoy dejando las, un poco marcadas las diagonales, ¿sí? Para que veamos las líneas de la cebrita. Ahora, desde aquí. Otra vez acá. Tengo los ojitos, blan, blan, blan. Ya borré esta línea, ¿sí? Solo me queda, pues, esto. Pero acá, si se dan cuenta, en la cebra viene toda una mitad, ¿sí? De línea que se va como regando en la frentecita. Y hay unas líneas. Esta frentecita se abre y luego hay unas líneas muy delgadas, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Primero vamos a hacer esta parte. Como profe, ¿qué estás haciendo de líneas? Tranquilos. Estas primero, ¿sí? Y luego arrancamos acá abajo. Esas son las más complicadas como de entender, ¿vale? El resto son las más fáciles. Así que, tranquilos. De aquí viene. Entonces, viene de acá, ¿rón? Voy a hacer primero como el centro. Que viene acá y viene acá. Y cierren, si quieren. ¿Sí? Cerrar es como cierren. Si quieren, denle cierre esa forma geométrica. Aquí vamos a hacer como una linecita hacia arriba y otra acá. Que se junta con el pelito. Tener en cuenta hasta dónde va esta línea, ¿sí? Si tengo este es mi centro, estos son los ojos, ¿qué tan alta va? ¿Sí? Esta de acá. Ahora, voy a coger las líneas de acá, que son pocas. Casi no se alcanzan a ver precisamente porque, como es tres cuartos, las voy a marcar súper fuerte. Voy a marcar otra. Chan, chan, chan. Una delgadita acá. Esta fuertecita que sale aquí, una delgadita. Otra. Y otra arriba. Voy a marcarla con lápiz. A resaltarla así. Ojo, ustedes no lo tienen que hacer. Porque esto va pintado, ¿no? Pero sí quiero que revisen de dónde a dónde va. Esta me quedó rara. Viene esta, viene esta, viene esta y viene esta. Con el leopardo no había necesidad de hacer esto porque las manchas de él eran más fáciles. Lo que les decía, este lo único complicadito es esta parte, ¿sí? Que son muy chiquititas. Y que son varias, que son varias líneas. Ahora, de esa sale una. Una, dos, tres y cuatro. Aquí viene, bueno. Línea. Chur. Baja. De aquí. Línea. Ran, ran, ran. Baja y se encuentra con esta. ¿Sí? Esta linecita. Ahora viene en paralelo. Viene línea. Chur. Más gruesita aquí. Entonces la voy a poner acá. Y delgadita. Esta viene de las delgaditas, delgaditas. Así, este lado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Necesitan que repita. Porfa, díganme. ¿Alguien que diga la lleva? Voy a esperarlos acá. ¿Sí? Un poquitín. ¿Vale? ¿Vale? Voy a esperarlos acá. Mejor es. Voy a esperarlos. Voy a esperarlos. Voy a esperarlos. ¡Vale! Voy a esperarlos. Soy un poquitín. a ver, los estoy esperando no se preocupen mientras yo reviso aquí mechajitos no se preocupen 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 listo, voy a seguir entonces vengo acá y sigo con otra que es del centro ¿Ven la linecita? Ah, bueno Ahí me están enviando foto Les voy a revisar Listo, Vero Voy a escribirte Porque no sé si de pronto me estás escuchando Ahorita en el en vivo Se va a descargar el celular Se va a descargar nuestra cámara Se va a mover un momentico Esto, perdón Ah, ya Pero eso, eso ¿Sí? Ah, ok Entonces, ya te voy a escribir Es que me demoro más escribiendo Eh, mi Vero Mira, la trompita A ver, yo miro tu foto otra vez Y explico acá Sí Porque es más trompudito ¿Sí? Voy aquí, ya exageré ¿Sí? Porque solo con esta parte Es re chiquita Si estás haciendo Eh, si te falta este Entonces va súper bien Ahí yo veo súper bien la imagen Las orejitas Las orejitas también van bien Todo súper bien Muy bien, muy bien Ahora me perdió Ahora me perdió Que son nueve citas Que son nueve citas de pronto Que no tengan mi número De celular Personas que son extranjeras Se los voy a escribir con Con todo y E indicativo Para Colombia es más 57 3, 15, 8 ¿Qué es? Se los voy a dejar un ratito En el chat Eh, normalmente siempre Lo borro después Porque Pues uno nunca sabe, ¿no? Y recuerden que también Me pueden escribir en el Cuando no estamos en vivo Me pueden escribir Al de Instagram En arroba pintura O libre Lo voy a poner acá Lo voy a buscar, de hecho A ver si lo puedo encontrar A ver Para que Ahí también Ahí como me pueden enviar Foticos Y me pueden escribir Como, sí, pap Estaba interesada En tu clase o no Eh, mira cómo voy ¿Sí? También me pueden escribir ahí Entonces Esto es ¿Sí? Acá se los voy a dejar Ese es el link De pintura o libre Punto clase ¿Sí? Y ya Recuerden Para las personas Que llegaron tardecito No pasa nada Porque veo unas conectaditas ahí No pasa nada Eh Atrasan el video En directo Y ya ¿Sí? Desde cero Perdón Todo se me cae ¿No? Se va a salir Listo Ahora seguimos ¿Sí? En esta Misma Ojo La distancia Que va a llevar acá ¿No? De esta misma linecita Voy a sacar Miren la distancia Que tiene de aquí Acá Es súper cortitica ¿Sí? Es una cosita de nada Viene otra línea Hasta el fondito Hasta acá ¿Mm? Y viene Línea, línea, línea Abre un poquito Sí, sí Abre un poquito Cierra acá Aquí voy a hacer Una curvita Voy a mandar la oscura Para que ustedes alcancen a ver ¿Qué está haciendo, profe? Ahí Viene acá Y esta cierra Muy delgadito 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 ¿Sí? Y también Lo voy a marcar Esto no lo tienen que hacer Ojo No tienen que marcar esto Con lápiz ¿Sí? No lo vayan a hacer ¿Por qué? Porque la idea es que se les vea el café ¿Sí? Que sea solo café O si no sería un dibujo a lápiz Se los estoy marcando así de fuerte Porque sé que entre espacio y espacio Se van a confundir mucho de línea Sobre todo por la cara Y no lo van a alcanzar a ver ¿Vale? Entonces es por eso ¿Sí? En este por eso La clase que les preparo Yo me tomo el tiempo No lo hago tan fuerte Blan, blan, blan ¿Sí? Lo monto Y ya ¿Ven? ¿Ven? Todas estas linecitas Esta es la segunda Que estamos haciendo Nos alcanza una tercera Y una cuarta Que se junta acá En la nariz ¿Sí? En la trompita ¿Sí? Ahora abro Ya Ahí Uy, 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 uy Listo Voy por la tercera Que les dije Tengo acá Ran, ran, ran Y línea acá Esta igual ¿Sí? Chul Línea Ran, y vine acá La voy a marcar Ojo que ustedes No lo marcan Que sí, profe Que ya entendimos Por si lo dices Y las de la cara Son las únicas Que les voy a marcar Porque el resto Ya como son amplias Pues ya no se van a perder Tanto como en este ¿Sí? Listo Voy a hacer la cuarta Y los espero Entonces de aquí también ¿Sí ven que todas han salido de esta? De esta De acá de la frente Bien Aquí amplia Por esta diagonal Bueno Por la mitad Por toda la mitad Voy hasta ahorita en la mitad De De nuestra hoja ¿Sí? Si se dan cuenta Yo todavía Reservé estas líneas Y voy En la mitad Run Entro otra vez Mucho, mucho, mucho Entro Chan Y salgo Otra vez Salgo Más de la mitad Un pedacito Vuelvo y entro delgadito Aquí viene doble línea Entonces Ahí Bien Chan, chan, chan Voy a cubrir Esta parte Y aquí En vez de hacer Línecita Voy a hacer dos líneas Una Chiquitita Me abro Como en una Y Y se abre Sí Zul Más de la mitad Aquí los voy a esperar Esta de acá La voy a hacer Un poquitito Más delgadita Esta que sale de acá Como No Más Más desde arriba Sí Dejando un espacio Más amplio Acá Esto Oscurito Aquí los voy a esperar ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cualquier cosa? Escribe Profe Otra vez No entendí No sé qué ¿Sí? Aquí es de observar Tranquilos Lo que les decía No se me vayan a angustiar Porque Esta línea No me quedo bien Como el de la profe No sé qué Tranquilos También siempre es Que aprecien mucho Me duele la pierna Me duele la pierna Se trata No se me vayan a utterly No se me vayan a Muy bien No se me vayan a ¡Gracias! ¿Listo, amores? Voy a... a ver, a continuar. ¡Listo! Entonces, seguimos. Eh... Listo, vale. Sí, sí, porque los estoy esperando, entonces me acosita adelantarme tanto. Recuerden, me pueden enviar las fotos, ¿no? Como, profe, no estoy segura si aquí continúo o no. No les dé pena, me envían, porfa. Ahora, del ojito. Aquí se acuerdan que teníamos como esta formita de... esta partecita blanquita con esta más la reserva de acá, que es esta parte, un puntito aquí blanquito y esta partecita como el pelito blanco de la ceja, ¿sí? Vamos bien ahí. Ahora, Arribita de ese, voy a hacer una linecita, curvita, y voy a seguir línea. Vean la distancia que tengo acá. ¡Chun! Y junto hacia abajo. ¡Run, run, 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 run! Y llego hasta abajo, ¿sí? Ahora aquí, ojo con esta primera. ¿Vale? Tengo... Ah, bueno, aquí... Esto es chun, 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 línea. Viene acá, abierta, y se junta, ¿sí? Es decir, si ven que aquí queda como un óvalo. Aquí lo que voy a hacer es... Una linecita. Se separa. Aquí se va a separar. Así. Aquí se va a separar hasta acá. Y esta sigue derecho. Chun, chun, chun. Bien hasta acá. Profe, ¿qué acabaste de hacer? Lo voy a marcar para que lo vean. Hice como dos... ¿qué salen? Como patitas que se abren. Una acá. Que es todo oscuro. Y la otra acá. Que viene hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí la vamos a dejar. Esta linecita de acá la podemos borrar. O sea, la van a hacer muy, muy suavecita. La de acá. Porque saben que hasta ahí van a ir las líneas, ¿no? No más. No porque eso sea una parte del trabajo. Listo. Vamos a hacer las líneas de aquí arribita de la cabeza. Entonces... Me siento acá. Listo. Aquí viene una. Que viene desde aquí. Echan. Una línea. Y curva. Esa no es tan gruesa. Así que viene acá. Y cae acá. La voy a marcar. Y la voy a dejar ahí. Nos voy a esperar ahí. Nos voy a esperar ahí. Nos voy a esperar ahí. Gracias. Tu correo, ¿cuál es? J. Allá empiezo. 2014. Ay, ¿qué hice? Gracias. Listo. Entonces, continuamos, ¿vale? Ahora. Chan, 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 chan. Sí, tengo, esta queda con un buen espaciecito acá de la frente. Ahora viene con otra, más delgadita. Viene acá, ran, 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 delgaditita. Y sube. Esto va a marcar de una sola vez toda. Ahí. Bueno, aquí vamos ahorita a corregir esto porque no es así. Ya lo corregimos. Bien. Y esta linecita de acá me quedaron muy gordotas. Son más delgadititas. Listo. Entonces, vamos a terminar primero esta parte y ya arrancamos con este ojo que hay que arreglar. Ahora, voy con otra linecita. Ahora, voy con otra linecita. Bien. Una así, viene. Línea, bajo. Chun, chun, chun. Toca esta parte. Y se abre, dejando un pequeño espacio acá. Chun. Y viene acá. Y la va a hacer más anchita. ¿Sí? Chun, chun, chun. Ahora viene otra masanchita. Que viene desde aquí, ran. Viene aquí. Chun, chun, chun. Y se abre. Y se junta con la del ojito. Chun. Y aquí. Es todo oscuro. Es todo oscurito. Y esta. Bien, oscurita hasta acá arriba. Chun. Chun, chun. Esta vendría todo oscurita, ¿sí? Y esta línea que sobra acá, pues la uro. Y ahí, mientras hacen eso, los voy a esperar. ¿Sí? Y ya, está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Listo! Voy a seguir, ¿sí? ¡Es que no me dicen nada! Pero voy a seguir arriesgando que me estén ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Listo! Sigo, las de aquí son más fáciles porque no son tan pegaditas como estas, ¿vale? Entonces, ah bueno, voy a seguir orejita y seguimos con esta parte en la orejita voy a hacer línea acá hasta ahí y voy a dejar un pequeño espacio así de aquí hacia afuera hasta ahí y de aquí de este borde bueno, le voy a hacer un pequeño borde acá igual que acá y también voy a hacer unos pequeños pelitos que es esta parte ¿sí? dejando referencia hasta donde voy a marcar eso esta parte que viene acá que es súper anchita ¿sí? van a decir ¡Uf! esa no creo que sea toda una línea ¿sí? sí, sino que casi no se ve digamos que la imagen que escogí por lo pequeñita tampoco se ve tanto este detalle entonces vamos a hacer desde acá arriba chun, 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 chun cogerla ¿sí? y luego se junta con esta que se junta con el ojo ¿vale? y bueno y ya las otras líneas ya continúo con eso listo voy a sacarle puntita a mi lápiz y sigo acá ¿sí? tengo línea desde acá arriba recuerden que las voy a marcar para que no se me van a perder línea acá ron, ron, ron y junta y aquí la orejita viene orejita y liso acá chun, chun, chun acá ron, ron, ron ron, ron, ron ¿sí? solo junta esta linecita de acá ahora viene línea acá chun, 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 chun se mete esta linecita hasta acá esto es todo oscurito voy a oscurecerlo para que alcancen a ver ¿sí? va todo esto oscurito pero no lo voy a marcar hasta arriba porque va con café listo ahora viene línea acá curva y curva líneas 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 acá voy a oscurecer y voy a esperarlos acá ¿sí? va a ser comprado espérame tranquilos aunque esta línea está muy gruesa esperen esperen que aquí algo me quedó mal chun, viene esta ah bueno ya, ya, ya ya sé que es viene una línea que viene desde acá ya, pero viene esta línea acá ¿cierto? la de la orejita esto va oscuro 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 luego desde aquí de esta parte de la orejita viene otra chun que viene acá ¿sí? luego así cierro y acá viene otra esta es más cortita acá y acá y en esta viene parte de la crestica que viene acá chun crestica, crestica, crestica crestica esto es una pequeña cresta que viene acá que viene completarla de atrás ¿no? eso va en café así que tranquilos va una crestica es esta y aquí sí voy a hacer la pequeña que estaba haciendo que me quedó grande ahorita línea acá y línea acá ¿sí? chun 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 ahora esta se junta con el ojito se junta con el ojito y viene acá con oscurito esta está bien está bien oscurita está bien chun 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 man chun 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 miren esta linecita aquí a亞 a hilar viene un cuadradito acá chun 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 debajo del ojito ahora vamos a hacer otra línea que viene aquí esta, se acuerdan la que teníamos acá se junta sale aquí sale acá chun, chun, chun y la mandamos a este lado chun hasta acá voy a mirar una foto ¿qué es esto tan increíble? ay no, hermoso es de... no, te felicito me acaban de enviar una foto de un guasón que quedó muy chévere, muy chévere quedó increíble listo amores, perdón ay precioso, también está quedando con quien hablo acá muy lindo hola Wendy ay te está quedando hermoso muy bien ah, nos está quedando muy lindo muy lindo les está quedando no, muy chévere voy a continuar ah, voy a mirar Wendy dónde va listo sí, vamos perfecto eso quiere decir quedamos bien a veces me angustio me angustio porque yo no veo yo no veo bien ni con gafas ni sin ellas ¿no? entonces siempre que veo como la imagen de aquí hasta allá digo caramba ¿será que sí están viendo bien ellos? porque yo no los estoy viendo bien pero bien cuando ustedes me envían las fotos me da un alivio que digo ah sí, sí lo están viendo bien sobre todo es por eso listo continuamos amores míos lo voy a echar porque estás separado listo bien Wendy bien ahora aquí viene esta ¿sí? ¿se acuerdan de esta que venimos acá? conectada con el ojito a ver viene run 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 una curvita y viene hasta acá chau y desde aquí viene igual curvita delgadita vuelve y ahí se ancha y otra vez hasta aquí hasta esta curvita voy a ponerlo negretón ¿sí? aquí viene otro viene una curvita pequeña curva se junta con este chun 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 junta acá y vamos a bajar un poquito de esa línea vamos a convertirlo más más ovaladito más como si esta carita de acá no fuera tan recta sino más curvita aquí una línea run 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 y línea acá voy a montarlo perdón me tocó hacerme un momentico de pie ay chun 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 ahí chun chun y chun ¿sí? aunque esta línea si va más delgadita chun esta línea más delgada esperen que me quedo más regulonches chun acá y este más delgadito ahora sí listo ahora sí perdón me quedo muy gruesa sobre todo cuando resalto con el lápiz por eso les digo no lo hagan solo hagan el borde de la línea porque quiero que se les vea el café y no se les vaya a ver ese lápiz debajo ¿sí? aquí viene una que viene desde aquí línea y acá aquí viene y aquí viene la luna ok Çünkü aquí viene lo do aquí viene la luna tenemos esta línea aquí la paso acá y se junta con esta y viene curva aquí arribita muy delgadita y viene acá entonces oscura esta y se junta con esta ¿sí? ocho continuo aquí, bien desde esta linecita ¿se acuerdan la que teníamos aquí? que nos la terminamos en sí como que nos le dimos una terminación vamos a dejarla bien hasta acá abajo y de aquí, de esta línea viene curva sube chun, chun, chun y viene y se junta con esta de aquí viene línea acá línea aquí sube curva y se junta como otra vez dos patitas una acá tengo esta tengo esta de acá ¿cierto? me abro y esta acá y esto sería oscurito aquí los voy a esperar no hago nada más mientras mientras los espero ¿sí? ¿sí? esto es lo más difícil? pues entre comillas porque la pintada es hacemos el tono más oscuro más oscurito y montamos encima de todas las líneas ¿sí? de lo más oscuro que veamos nos toca dar dos capas porque recuerden que cuando es un tono tan oscuro en café instantáneo queda opaco opaco de pronto lo van a ver más oscuro en el mío porque yo tengo una base de lápiz ¿sí? pero pero en el de ustedes tiene que verse la primera se va a ver mucho más clarita ¿sí? eso pasa siempre entonces tranquilos y no es una una pintura industrializada ¿no? para eso recuerden que es café es para tomar entonces por eso y les va a salir mucha burbujita tampoco se me van a angustiar ahorita les muestro porque se quieren estar igualando las líneas el otro el que les preparé para la clase está lleno de burbujitas ¿sí? que es normal ¿vale? ¿vale? voy a borrar perdón es que el dolor a veces se pone inmamable esto de aquí que me quedó mal yo sé y muchos me dirán ¿para qué acabaste de hacer ahí? tranquilos tranquilos voy a borrar un poquito y voy a coordinar bien esto un, un, un así esto debe venir acá ahora sí un el ojito ahora sí ya sé qué fue lo que pasó borré y esto lo tenía muy grandote ¿sí? muy grande es ¿qué hice acá? lo voy a pasar aquí en esta versión más grande tengo la curva ¿sí? tengo esta esta línea lo voy a hacer con esta línea para que no se me van a perder la marco acá fuerte bajo acá chul y aquí viene una pequeña linecita que luego se junta con la grande ¿sí? y en esta curvita es que le hago una pestañita y lo monto oscurito dejándole una pequeña reserva de luz que eso es lo que va a ir como el brillito del ojo ¿sí? pero es muy chiquito lo tenía muy grande por eso lo volví a ahorrar y acá esta va un poco más chiquita ¿sí? chum chum ¿qué es esta que tengo acá? chum acá esta va hasta acá y estos pedacitos este pedacito que tiene aquí que queda aquí vamos a hacer una línea acá otra línea pero si ven que es hacia abajo y tres las que me quepan que son tres uno dos y tres ¿sí? que esa es parte del otro lado del ojito que se alcanza a ver que es como si se viera parte de todo esto que estamos haciendo acá pero es solo esa parte se ve ¿sí? listo seguimos vamos a seguir para que nos rinda nos quedamos viendo el tiempo ahora chan 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 borro esto ¿sí? todavía ven que yo no he borrado las diagonales ni nada para que nos apoyemos en esa en esa en esas líneas cuando están mirando ¿sí? se me va a veces perdón si ustedes dijan profe y estás muy distraída sí 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 y no es en forma de queja ¿no? solo les voy a contar es que al dolerme es como que se me se me el cerebro tengo casi cerebro de hombre solo pienso una cosa a la vez y no me concentro tanto en el dibujo por eso pero es por eso a veces me paro es como y la profe que se queja no no es en son de queja ¿sí? les estoy contando parece una queja pero es solo solo les estoy contando listo aquí viene otra linecita de aquí de aquí de esta trompita chun curva y línea acá ¿sí? viene aquí línea un poquito anchita así en que no es tan delgadita viene acá ron y mar voy a hacerle la formita para que no se me vayan a perder acá voy a hacer otra chiqui pero miren la distancia que tengo acá chun y otra acá y cierro ahora viene otra más chiqui que es aquí curva hasta acá y voy a hacer como una especie de curvita y otra chiquitica acá curvita y otra acá curvita acá ¿sí? son estos espacios esos espacios que ven ahí que dicen no profe no le entiendo voy a hacerlo acá más grande esta es la trompita voy a pasar este y este también acá si ven estos espacios en blanco que estoy dejando como no utilizamos blanco de pintura si no reserva esos son los huequitos que voy a dejar es decir yo tengo este espacio acá ¿cierto? y voy a dejar uno aquí uno chiquitito arriba otro acá y otro acá ¿sí? son cuatro espacios chiquitos chiquitos no es que sea mucho si lo notan en la foto es una cosita minúscula ¿sí? es para que ahí no vaya a haber pintura no es más ahora esta trompita viene curva ¿sí? de aquí pasa esto curvo aquí también este pedacito viene curvo chun 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 acá ya le quitamos esa línea rígida y luego ponemos la línea un poquito más curva como hacia afuera un trisito ¿no? no sin sobreactuarse y ahora voy a hacer la primera fosa recuerden que como está en tres cuartos ¿sí? más de perfil que de que que un tres cuartos medio eh se alcanza a ver bien la primera fosa así como la nariz como el ojito y esa primera fosa vamos a hacer un eh forma de triangulito ¿sí? pero no rígido ojo no línea rígida sino un poquito curviado hacia afuera ¿sí? a ese voy a quitar esto acá a esa línea voy a hacer también voy a hacer otra paralela que es para cuidar la reserva de luz ¿sí? resulta que se me alcanza a ver igual que este pedacito una parte de la fosa de atrás que es línea un poquito en diagonal y como si fuera un triángulo que cierra acá ¿sí? ahí y voy a hacer lo mismo un poquito de otra línea para hacer la reserva ¿sí? ahí no es más no le voy a hacer esto todo eso va a oscuro entonces no lo va a tocar y esta parte va a oscurita muy muy oscurita acá y le voy a hacer como esta u al contrario como una n como una montañita ¿sí? va a oscuro todo esto oscuro todo esto oscuro oscuro es todo oscuro ¿sí? mis pedacitos que esto si va reserva de luz no los toco ¿verdad? pero todo esto va a oscurito ¿sí? chan 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 listo la cara chuliada voy a esperarlos acá ¿sí? porque esto está ¡ah! ¡espérenos! chan 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 no hago más mientras los espero ¿m? nos quedan las líneas del cuerpo que eso ya las hacemos en un en menos de cinco minutos y la pintada que está súper fácil pintar sobre las líneas que ya tiene fácil pero vamos a empezar con la trompita esto para que le dé más fuerza ¿sí? luego seguimos con todas las líneas dejamos secar un ratito segunda segunda capa perdón me emocioné segunda capa y hemos terminado ¿m? ay no ay 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 listo ya perdón 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 era me emocioné me emocioné la pierna Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Disfruten su proceso. No se vayan a frustrar. No abandonen por estar frustrados, ¿sí? De pronto, bueno, la emoción, decir, bueno, pero que no les dure, ¿sí? Está bien también tener esa sensación como, yo quería que me quedara así. Pues es un proceso, ¿vale? Todos empezamos, todos, todos, todos los que ustedes vean dibujando, todos empezaron de cero, así como, no, no me queda. Pero con la diferencia en que siguieron, ¿sí? ¿Sí? Siguieron, 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 siguieron haciendo, siguieron haciendo hasta que ya se dibuja bien. Entonces, no se me dan a chico palar si a la primera no les queda bien, si no les gusta, si ven, no, no, no se dejen engañar de esa forma de su cerebro, que es como, no, no servimos para esto. Sí, siempre digo, si les gusta, sirven, ¿sí? Y lo disfrutan, esto es lo de ustedes. Profe, no te quejes más, me siento, parezco ya una ancianita. Ay, súper lindo, che, muy lindo, sí. Hermoso, hermoso, Wendy, muy lindo, te va a quedar muy lindo pintado. Muy bello. Muy chévere. Me siento muy orgullosa de ustedes. Muy bien, muy bien. Amores, listo. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Ya los esperé, ya. Espera que no nos coja tanto la tarde, pronto les dan besita, dicen, pero, ah, me voy, porque tengo hambre. O algo, y no quiero que se me vayan. Ahora, espérenme, siento media nalga, ya. Listo. Ahora, voy a hacer líneas de aquí, ¿sí? Chun, 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 chun. Muy puntita esta. Así. Chun, chun, chun. Y vengo hasta acá. Miren, de aquí, dejo este espacio y miren hasta donde voy, ¿sí? De aquí. La gordo. Es una línea más gordita que viene. A ver, sí, sí. Que no me va a perder. Chun. Chun. Una curvita. ¿Por qué? Porque estas líneas de aquí no es como... Se las voy a mostrar. Si se dan cuenta, estas líneas de acá no son como Q, línea, línea, y de una sola vez me voy como líneas rectas, no son, ¿sí? Entonces, si me ven como una pequeña ondulación, es precisamente por la forma de la cebra. Entonces, viene esta, ron, y su. Más delgadita. Chun. Chun. Aquí no las voy a hacer oscuras, ¿sí? Porque la distancia es más grande, entonces no... Creo que no necesitamos, creo yo, ¿no? Me avisan, sí, profe, sí, definitivamente márcanlas porque no las veo bien. Me escriben. Si no, doy por hecho de que lo ven bien, ¿vale? Ahora viene la otra. ¿Qué viene? Chun, chun, chun. Sí, viene de aquí. Chun. Sube. Casi, casi tocando esta, ¿no? Hasta acá. Viene esta, ron, 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 más delgadita. Y acá. Sube. Chun, chun, chun. Y viene hasta acá. Casi como si tocara esta de acá. Ahí los voy a esperar. Tranquilos. Voy borrando esta linecita. Esta de acá tampoco la necesito. En la caja de la descripción también, casi siempre les dejo materiales, ¿no? Como, ¿cómo llenar la asistencia? Forma su asistencia. ¿Cómo llenar la asistencia? Así que no tienen pretexto de decir, profe, es que no sabía cómo. No, ahí está. Ahí está bien específico. Luego les coloco también como el Instagram de Cultura, por si terminan sus trabajos y me los envían siempre a mí, que es pinturaulibre.clase. Y si también quieren etiquetar el de cultura.unilibre.boc, ¿sí? Cultura.unilibre.boc, perdón, que abajo está. Es para, pues ahí está todos los otros profes y las otras personas que participan en los diferentes talleres, que está de rock, de danza contemporánea. Por eso sería chévere que echaran un ojito a este de cultura.unilibre.boc, por si quieren hacer de pronto clases de hip-hop, o que también hay. La profe de ballet también es increíble, por si necesitan hacer estiramiento como yo. Y ahí les dan el contacto de cada profe, horarios, todo, ¿sí? Ellos son por otras plataformas, no por YouTube, pero también son profes increíbles, ¿vale? Entonces, por si se animan, música, técnica vocal, un montón de cosas, ¿sí? Solo tienen que entrar ahí y es decir, yo quiero también participar y todo. No solo es para la comunidad unilibrista, pues es lo chévere de esta cuarentena es que nos dio la libertad de llegarle a todas las personas que quieran aprender, ¿sí? Eso incluye las personas de la comunidad unilibrista y personas externas y de otro país, como muchos que están acá, hoy conectaditos. Entonces, mientras hacen esas dos líneas, voy a borrar un trisito, esta de acá. El punto del todo el centro, ¿sí? A ustedes les va a quedar más fácil borrarla porque obviamente lo hicieron más suave que yo. Eso espero. A mí sí siempre las líneas de las clases se han grabadas o en vivo, me queda el segundo proyecto así súper marcado. Pero lo hago con el fin de que ustedes lo vean súper bien, ¿no? Pensando en que yo no veo bien. Listo. La tercera línea de cuellito, ¿vale? Bien. De aquí, de esta parte, muy junta a esta, ¿sí ven? Que está muy pegadita. Y viene acá y se abre. Ahora bien, esta, ron, ron, ron. Delgadita. Y se abre. Ahí. Voy a borrar mi teléfono porque después se me olvida. Listo. Recuerden que el que vaya llegando y lo necesita, pues me escribe nomás. O a pintura. Y ahí miramos los trabajos y todo también. ¿Listo? Está como todas las opciones, tienen todas las opciones. Ahora, vamos a hacer una grandecita que viene desde esta trompita más alejada. Chul. Acá, bien alejadita. Y viene hasta acá. ¿Sí? Línea. Un. Y. Aquí. Arran. Chal. ¿Sí? Ahora viene una súper grande desde aquí. Viene curva. Entra. Chul. Chul. Y aquí viene más pegadita. Viene más pegadita a este lado y más separada de este. Ahora viene manchita. Chul, chul, chul. Acá. Aquí viene mucho más ancha. Hasta ahí. ¿Sí? Ya. ¿Dónde puede ser? Entra. Chul. Y curva. Eso. Seguro. Ahora viene una más delgada acá. Chul. Y acá. Chul. Dejo este espacio. ¿Listo? ¡Ah! Ya vamos a terminar dibujo. Y vamos a empezar a pintar. ¡Qué emoción! Listo. Aquí viene otra. Sí que viene desde aquí. Hasta esta línea. Chul. Curvita. Chul. Irregular. Tranquilos. Y acá no tan gruesa desde este. Ahí. Ahora viene este. Sí que así como es de la fosita, viene una. Un. Más delgadita acá y amplía un poquito en esta. Ahora. Bien. Otra. Bien. Que es que viene desde acá atrás. Viene una línea acá. Run. Chun, chun, chun. Curva. Y aquí cae un poquito. Y viene la completa de este pedacito. ¿Sí? Chan, chun, chan. Aquí. Un poquito más anchita. Run. Sigue otra. Que es más delgadita aquí. Viene como un poquito en diagonal. Un poquito en diagonal. Y aquí baja. Curvita. Chun, chun, chun. Hasta acá. Y acá. Chan. Y cierra. Y esta de acá viene. Diagonal. Una diagonal viene hasta acá. Perdón. Chun. Y bien. Así como un encajoncito. Viene línea acá. Cierra. Y esta lo va a cerrar así. Y otro cajoncito acá. Y acá viene otra chiquita. Y listo. Ahora. Mientras yo los espero. Voy a borrar. Todas las líneas que no me pertenecen. ¿Por qué? Y esto va tanto para café como para acuarela. ¿Sí? Las líneas que yo digo. Ah, pues yo primero mando. ¿Sí? Aguada. Y luego borro. Resulta que el agua en el papel acuarela sella color. Sella lo que está abajo. Sí. Perdón. Si yo llego a pasar aquí en esta parte que es blanca. Esta. Una aguada acá. Este lápiz ya no lo puedo borrar. Porque me sella esa parte. Y vaya. Me quedo esa línea ahí que no quería. Entonces aquí. Sí. Voy a tratar como. De pronto no tienen claro bien dónde va. Dónde no va. Es mejor que borren. Bien las líneas. Chum, chum, chum. Que eso tranquilos. Que si va. Que si esta línea sigue ahí. Pues. No pasa nada. No se va a borrar con este. El de nata. Me sirve. Para decir. Profe. Pero al fin. ¿Qué? Es que es más durito. Y voy a tratar de salvar. Que no me quede. Tanta línea. ¿Sí? A tratar. Cuando necesito algo más durito. Sí. Definitivamente me voy al de nata. Pero no. Siempre me borra. Tanto. Porque ya he dejado muy marcado el lápiz. Se me acabó. Debo tener un lápiz uno por aquí. Con eso. Sí. Sí. La de acá. Obviamente. Y vamos a empezar. A pintar. Así que. Profe. Que no sé. No estoy segura. Envíenme. Las fotitos. Porque este es el momento. Este lo va a hacer un poquitín. Estas de aquí. Las voy a trazar un poquitico. Más delgaditas. Y aquí va uno. Y aquí va otro. Un chuchu. Entonces. Voy a revisar. A ver si me han enviado fotito o algo. Bueno. Bueno. Voy a revisar. Mientras tanto, voy a correr un trisito esto. Y alistar el café. Correr un trisito acá. Yo tengo aquí café. Espero que les hice esta mañana. Pero, claramente les voy a mostrar cómo. Por ser personas nuevecitas. Me voy a quitar todo esto de acá. Uy, ¿dónde está mi agua? Agua, porfa, limpia. Un vasito. Ay, perdón, me atravieso así. Es que mi pincel se alejó. Y voy a utilizar, por el tamaño, este es un pincel número 5. Pelo sintético. Mejor, el de cerda. Ahora, pues si tienen uno chiquito, muy chiquitico, creo que funciona, ¿sí? Pero si no lo tienen tan chiquitico, es mejor que utilicen uno de cerda, ¿sí? Cualquier tamaño, porque aquí nos cabe, o sea, si sea uno grande y esto sea una puntita, solo con la puntita del pincel lo puedo hacer, ¿sí? No tiene que ser número 5. Como profe, ya no puedo hacer nada porque no tengo el número 5, tengo un número 7 o un número 10. No pasa nada, ¿sí? Les voy a mostrar para que me crean. A ver, yo voy a tener aquí un 7, ¿sí? Y este que es un 10. Esto. Cuando se moja el pincel, está... No tengo... Ah, sí, trapito. Entonces, ¿qué vamos a tener a la mano? Trapito para secar pincel, ¿sí? Chum, 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 secar. Importantísimo. Miren, si yo necesito hacer esto súper delgadito, solo con la punta también lo puedo hacer, ¿vale? Con la puntita. Y este es el 10, que... Llega al caso si tienen uno muy grandote. Entonces, voy a... Perdón. Es que si lo hago con la otra mano, seguro hago daños acá. Entonces, voy a poner mi café instantáneo. ¿Sí? Chum, chum, chum. Cogí el cielo. Bueno. Y un poquito de agua. Esta es agua más o menos limpia. Tiene solo un poquito de café, el de esta mañana. Y muy poquita agua y voy a hacer mi mezcla, que es súper melcochudita. ¿Ven? Y es lo más, más... ¿Qué les quede? Melcochudo, pero lo suficiente como para que se estire, ¿sí? Que caiga una gota, por lo menos. ¿Vale? Porque si no les... No, ni siquiera estiro un poquitico, le falta un poquitico de agua. Una gotita de agua. Entonces, lo que les había dicho. Primero, vamos a empezar con la trompita. Sí, para que ustedes sepan dónde va el oscuro y cómo va... Como este toca pasarle otra capita. Y si ven cómo se me ve la espumita, de pronto no lo alcanzan a ver tanto por la cámara. Porque este es del celular, este no es de donde les grabo las clases. Que se acaba de ser chévere. Y se nota todas estas cositas. Pero no, no hay que ser mentira, mentira, mentira. Sí, nos ha servido un montón nuestro celular para hacer esto. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que todo esto iba oscurito, oscurito? Pero dejando mis reservitas ahí que ya les había dicho. Zoom, voy acá. Y, ojo, como oscuro, si lo notan, no estoy extendiendo tanto el pincel, ¿sí? Como a lo que da, no. Cojo, cojo pigmento. Y lo voy colocando casi como si no quisiera extender la pintura, ¿sí? Aquí es contrario a la acuarela que hemos hecho. Porque si fuera capa muy delgada, capa muy delgada, terminaríamos muy tarde. Y no queremos terminar muy tarde. Entonces, por eso, por esa razón, es que lo hago así, ¿no? No es como, esa es la técnica del café, no, no, no. Seguramente van a ver algunos videos donde lo hagan capa por capa por capa, pero es más lento, ¿sí? Y se requiere para otro tipo de cosas, lo que les decía yo. Esto es dejar espacios en blanco y las líneas oscuras, ¿sí? No es más. Así como lo tenemos, ya es una ganancia. Porque ya ustedes saben dónde van a poner el tono más oscuro. Limpio pincel, seco pincel. Y aquí voy a guardar un poquitico. Voy a pasar un poquito de lo oscuro acá con un poquito de agua. Y aquí arribita de la naricita, sí voy a poner un tono más claro. Toco un poquito dónde son las líneas, ¿sí? Donde se iban a juntar las líneas. Y aquí viene clarito, entonces limpio pincel, seco pincel. Y extiendo un poquito. Perdón, voy a hacer de pie. Listo. Aquí voy a poner otra vez, chun, chun, chun. Y las fosas van claramente oscuras. Entonces tomo. Tomo. ¿Sí? Y el olor. Lo que más me gusta de esta técnica es que se disfruta tanto el olor del café. O a mí, a mí la verdad me gusta un montón. Y que si no tienen pinturas, no pasa nada. Sí, que pueden disfrutar de esta técnica. Así. Aquí voy a aumentar un poquito aquí el tono. Un poquitín. Y listo. Y listo. ¿Sí? Ahí. Voy a dejarlo porque sé que va más oscurito, pero... No le puedo poner más. Como profe, ¿por qué no le ponemos de una sola vez la... La... ¡Ay! Miren. Odio. ¿Sí ven esto así? Chun, chun, chun. Esto raspadito. Me pasa mucho. Últimamente. Eh... Tenía un papel guardado de acuarela. Y esto quiere decir que el papel está lastimado. ¿Sí? Si ven esos puntitos, no les tiene que quedar así. Así que no como... Profe, ¿a qué hora sí hiciste esos puntos que a mí no me están quedando? No, eso del papel. Y me da una vergüenza con ustedes porque uno no sabe hasta que ya empieza a pintar. Y... ¡Ay! Lo odio. Lo odio cuando les estoy preparando clases. Ya tengo todo el dibujo y empiezo a pintar. Y digo... Me va a tocar volver a hacer el dibujo porque no me gusta que me quede así. Sí, yo diciéndoles no acepten todo. No lo sé, pero es que no me gusta. Ustedes se merecen cosas lindas. Ahora, con un pincel más delgadito, aquí sí me voy yo con mi pincel número 5. Y voy a empezar... Bueno, empecemos de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esta parte oscurita, entonces... Esto lo puedo poner. Ahí. ¿Sí? Cojo otro poquito de lo oscuro, lo pongo acá y agüita. Necesito que me dé un tono... A ver... No tan oscuro, no tan claro. Este está bien. Y acá... ¿Se acuerdan los mechoncitos que les dije que había acá en...? Chum, chum, chum. Voy a coger esto. Ay, perdón. Este. Chum, crestica. Y esta crestica también viene acá. Si no la tienen, pues ahí la pintan. Esperamos a que seque. Va un poquito más oscura, sí. Pero la parte de arribita quiero que vaya súper clara. Y voy con el oscuro oscuro. El más oscuro que tenga. Y acá... Empiezo. Voy a montar todo lo que hice de las líneas. Y lo que les dije, no se angustien, que porque a mí se me ve más oscurito. Porque recuerden que yo tengo tras el lápiz, ¿sí? Chum. Lo que les decía de la puntita. Chum. Vengo acá y voy a hacer la primera, la primera. De este lado. Listo. Llego hasta ahí. Voy a apreciar que estoy abajo y voy a hacer la segunda hacia arriba. Limpio pincel. Ahí, recojo pincel. Pintura. Pigmento. Pintura. Acá, chuchul. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Porfa, si tienen dudas, escríbanme. No estoy parando porque sé que ahí todos tenemos las referencias, ¿sí? Si no, porfa, me escriben. Como profe, no. ¿Qué te pasa? Espera. O... No. Ya, la tengo clara y sé que todo lo que estamos haciendo es marcando las líneas, ¿sí? Las franjas. A ver. Perdón, perdón. Es que ya llevamos tiempitos y ya la colita. O sea, no me da tanto. Y estos dolores me los gané por no hacer estiramiento, ¿sí? Así que ojo en sus casitas. Estirar. Que no, que no les llegue hasta que no les llegue un dolor. Pero uno dice, ay, fue más chica, como que tenía que hacer ejercicio. Porque yo soy de esas. M aquí. Contándoles mi tragedia del nervio siático. Mentiras, mentiras. Pues, al principio, la primera vez que me dio, que fue como en julio, el dolor sí era... No, no me podía ni siquiera sentar. Así como estamos ahorita, esto no lo podía hacer. Bueno. Aquí que ya se secó, vuelvo con el oscuro. Y voy a hacer solo, no todo, no hasta el borde, sino solo, casi, casi llegando al borde, voy a oscurecer más el pelito de acá, ¿sí? Dejándole el borde más claro. A ver, con lo opuesto así. Ay, perfecto. Es que creo que lo brillante, lo húmedo, no dejaba ver, ¿cierto? A ver, con lo ojito todavía no voy a hacer, solo las linecitas, ¿sí? Aquí. ¿Se acuerdan que, bueno, dejamos una linecita, ron, ron, ron? Otra, otra, como el bordecito de la orejita. Y aquí, hacia acá voy a hacer como pelito. De aquí, de esta línea hacia acá, bajar unos mechoncitos, unos más cortos, unos más largos, ¿sí? Y lo mismo, ay, con el pincel de aquí hacia allá, ¿sí? Dejando una pequeña, perdón, pequeña reserva. Sí, si no les queda lo suficiente, si no les queda lo suficientemente oscuro, recuerden que vamos a hacer una segunda capa, ¿no? O bueno, ahí miramos. Al más, bueno, de nada, bienvenido o bienvenida. Listo. Y aquí, vamos a hacer oscurito. Chun, 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 ¿se acuerdan de esa línea que viene desde arriba, desde arriba que les dije? Esto es un triangulito grandecito. Chun, y se junta acá. Chun. Aquí, antes de irme por este lado, aquí voy a hacer una pequeña línea, creo que no la dibujamos, pero es pequeña, como curva hacia arriba y baja un poco y otra pequeñita. Chun, acá. ¿Sí? Chiquitita. Listo. Chun, bajo. Estamos marcando nuestras líneas, ¿sí? Y aquí también coloco un poquito de oscurito. Lo mismo que hice en la crestica arriba, en la parte de acá. Chiquitita. Ahora, con la puntita más delgadita. Si tienen un pincel chiquitito, lo van a utilizar. Si solo tenemos este, van a hacer que la puntita no les quede tan cargada, porque vamos a utilizar solo la puntita, acá, del pincel, para hacer esto. Y aquí también coloco un poquito de oscurito. El pincel chiquitito blanco que alcanzan a ver. Profe, tragedia. No le pude dejar ese punto. Se me fue la gota y algo pasó. Tranquilos, también hay solución. ¿Qué se puede hacer? Se deja que se seque súper bien, súper bien. Y luego, con un poquito de pintura de acrílico o vinilo blanco que tengan, o si tienen hasta, por ahí la funciona, pero tiene que estar muy seco, ¿sí? Le ponen el punto, ¿ya? Pero tiene que estar súper seco. Y ya. Seguimos. 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 Eso. Acá. Entonces, igual. Recuerden que tenemos una parte que viene arriba oscura, pero entre el ojito viene una parte que también viene clara, que es como la cejita, ¿sí? Esa partecita blanquita de arriba del ojo. Y acá viene. Primero, ojo. Chun, chun, chun. Y luego esta parte que es café, o sea que es oscura, pero es más clarita que el ojo en sí. Y lo que les decía, a mí se me ve muy oscuro por el lápiz. No se dejen engañar. Cuando lo estaba haciendo esta mañana para la clase, yo dije, ay, Dios mío, creo que vas a necesitar más de dos capas. Así que si ustedes dicen allá como, profe, esto no se ve oscuro para nada, tranquilos, ¿sí? Aquí sigo, bueno, de arriba para abajo, ¿no? Y no estiro tanto, ¿sí? No estiro tanto la pintura, sino que cojo bien oscurito. Chun, 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 chun. Me toca así. Listo. Chun, chun, chun. Sí, en todas las partecitas. No me estoy inventando línea ni nada. ¿Dónde? Ya habíamos puesto el cafecito. ¿Dónde? Porque me gusta que ustedes no se les vea tan oscuro como a mí. Resulta que en la cebra que hice esta mañana, si notan aquí, las de aquí son más claritas que las de acá arriba, ¿sí? Entonces, cuando le demos la segunda capa, vamos a oscurecer. Les voy a decir como, ay, voy a poner aquí papel, ¿por qué? Pintura. Porque se va a ver más bonito que también líneas tengan zonas más claras que oscuras, ¿sí? Como digamos estas también, ¿sí notan? Que aquí está más clarito. No todo es como todo parejo, o no oscuro. O no oscuro. A ver... A ver... Chum, chum, chum. Chum, 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 chum. Chum, 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 chum. Aquí. Aquí que no tengo lápiz, van a notar. Yo sé que la deben tener así, más claritita. Tratemos de dejar estas, no tan oscuras, sino si ven como más extendido el pincel, ahí sí, extendiendo el pigmento y hacia acá así más oscurito. O sea, más cargado de pintura, de pigmento. O sea, más cargado de pintura, de pigmento. chan, chan, chan voy colocando ¿sí? vamos bien como van estas linecitas de aquí aquí va una más chiquitita esta sí se me había olvidado colocárselas chiquitita y muy suavecito con el pincel, con la puntita junto con las líneas para que no se vea el lápiz aquí voy colocando chiquitita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de aquí se va oscurito, oscurito, bien oscurito. ¡Suscríbete al canal! 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 acá y voy a intentar ¿no? dale una capita oscura de arriba a abajo mientras esto se nos melcocha un poquito se seca un poquito más a ver entonces lo que les decía yo voy a oscurecer de aquí hacia abajo para que no me quede partido ¿sí? ¿qué hago? limpio pincel seco pincel y extiendo ya con el pincel aguadito hacia acá ¿sí? y con eso solo me queda oscuro la parte de arriba ¿sí? acá y acá esta parte no la voy a oscurecer quiero que quede clarita ¿sí? uy cuando cojan el el pigmento del café tengan mucho cuidado que el que si bien nos queda como cargado acá ¿sí? como una bolita no quede tanto que nos vaya de pronto a caer en algún lado donde no queríamos y la embarramos aquí el pelito que les dije aquí oscurecer otro poquitín y tengan mucho cuidado mucho cuidado cuando estemos haciendo esta segunda capa de no poner las manitos encima porque seguramente manchan y ponen las manos de otro lado y manchón seguro pues acá o cogen el pincel mucho más alargadito ¿sí? que no tengan necesidad necesidad de colocar la manito un poquito oscuro acá bueno antes de seguir hacia para bajito si puedo con mucho cuidado mucho cuidado oscurecer el ojito si ven que es demasiada la gota no ni lo toque no se me arriesguen bien de acá y muy oscurece la trompa entonces cojo pigmento y bien recuerde que viene bien oscurito desde aquí chun 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 oscurito acá y fosas obviamente y aquí un poquito de tono oscurito poquito ven que es un poquitín más aguado no tan oscuro como este pero es una gotita ¿sí? que se junte más o menos con las linecitas que tienen arriba limpio pincel seco pincel y acá extiendo un poquitín y esto ese ese franja blanquita que tengo me voy a me voy a meter un poquito con el tono clarito ¿sí? para que no me quede un borde blanco brillante ¿sí? porque no necesito que me quede tan blanco ahora sí me voy acá y estas partes voy a que queden claras o sea desde aquí voy a agregar tono ¿sí? y que desde acá quede oscurito quedó oscurito aquí también ¿sí ven? que ahí queda como un matiz chun 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 aquí también un poco más clarito desde acá y un poco más empiezo a cargar más el pigmento desde acá abajo acá igual aquí aquí suave chun oscurito aquí si viene súper oscuro súper oscuro para que resalte las líneas de la de la de la trompita ¿sí? como ese borde si viene más claro si se dan cuenta la de la cara entonces aquí esa línea la voy a resaltar más oscuro para que sepan qué diferencia de la trompa al cuello de la trompa al cuerpo solo por un tono más claro aquí y este más oscuro tan oscurito aquí también bien oscuro ok 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 Ok, igual, sí, estoy oscurecita, oscurecita. Listo, líneas oscuras ya, el último proceso, no me vayan todavía, nos hemos terminado, no, mentira, lo que falta es una cosa chiquitita, vamos a coger del mismo oscuro y agua acá, agua, agua, y vamos a poner tono claro, más claro, un tono muy claro, ¿sí? En estas partes, poquito, ¿sí? No se me vayan a pasar, es una gotita, ¿sí? Como medio tocadito. Ahí, eso en una parte, el ojito, acá, tono. Un, en esta parte voy a poner, ¿sí? En que es súper clarito, súper clarito. Acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está en ese perfil, en esta parte se alcanza a oscurecer un tricito. Aquí también voy a poner una gotita, como en estos entraditas, poquito, limpio pincel, seco pincel, y para que no sea partido con muy poquita agua, voy a extenderlo aquí también, un poquitico el borde. Aquí sí ya, chun, chun, chun. Y acá, viene tono desde el cuellito, un poquito acá, un poquito acá, no me voy hasta acá, sino casi como si fuera el cuello, lo voy a hacer, chun, que no me quede partido, limpio pincel, seco pincel, y extiendo desde bordes una gotita. Retomo. Acá, limpio, seco pincel, extiendo. Y acá, una gotita acá, otra gotita aquí, ¿sí? Muy poquitico. Sí, en que ya me empezaron a aparecer esos puntados horribles, pero bueno, a ustedes no les va a aparecer eso. Y, también le hice un poquito de fondo, pueden hacerlo con, hice el más grandecito. Puse esto, ran, 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 suavecito, y agüita, ¿sí? Un poquito de tono, y suelto. Igual acá. Un poquito de tono. Limpio, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poco, de borde siempre, hacia un forito. Y ahora sí, hemos terminado nuestra cebra. Espero que lo hayan disfrutado. Espero sus fotos también, ya sean arroba, pinturaolibre.clase, que se los dejé ahí en el chat. Y, pues, los que alcanzaron a tomar el teléfono también me escriben, y los que tienen el teléfono también me escriben. Acá estoy a la orden, para lo que necesiten de pintura. Entonces, nada, mis amores, espero que lo hayan disfrutado. Porfa, porfa, porfa. Los que llegaron tarde, los que no quieren firmar asistencia. No, mentiras. Porfa, firmen asistencia, tanto a las personas de la Universidad Libre, como a las personas externas que están viendo este video, extranjeras. En la caja de la descripción está el link. Cómo llenarlo, cómo etiquetarnos también en redes, en Instagram, materiales, todo. Mejor dicho, nunca tiene excusa de nada para no hacer. Sí, ya depende de ustedes. Y ya. Les envío un abrazo gigante, esperando que siempre se encuentren muy, muy, muy bien. Cuídense mucho, ¿sí? Yo sé que estamos en nueva normalidad, pero cuídense, ¿sí? No se confíen que son jóvenes o que no tienen nada. También hay que pensar en los que vienen con nosotros, a nuestra familia, ¿vale? Y ya, nada más. Les envío un abrazo grande. Listo. Chao, mi Wendy. Sí, espero foto, porfa, que iba súper, súper bien. Y ya. ¿Vieron que no era difícil? Ah, sí. Vale. Un abrazo, amores. Ay, gracias, mi luz. Yo sé que te va a quedar hermoso. Hermoso, hermoso. Todos los proyectos que haces también te quedan preciosos. Y todos, todos los que participan en los talleres, los que me han alcanzado a enviar fotos, la verdad que me hacen sentir muy, muy feliz porque veo el compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos de aprender. Y de verdad que se le ven las ganitas que le echan. Entonces, muy chévere, muy chévere. Que estén muy, muy, muy bien. Ok. Gracias.